Hola, bienvenidos a este tutorial en el que vamos a aprender a hacer una valla partiendo del ejercicio que teníamos hecho previamente, que era un mupi con esta misma campaña. Vamos a aprender cómo daríamos una valla de 8 x 3 metros. Esta vez la vamos a hacer en InDesign, aunque sería básicamente igual hacerla en Illustrator, pero simplemente para que veáis otras cositas. Vamos a empezar sin más yéndonos a InDesign. Vamos a hacer un documento nuevo y vamos a fijarnos que tiene que ser calidad de impresión. Vamos a quitar páginas opuestas porque solamente es una página y vamos a ponerle el tamaño de la mesa de trabajo. Va a ser en lugar de 8 metros, yo podría poner aquí 800 centímetros, que serían 8 metros, pero seguramente ahí está. InDesign me dice que lo más grande que puede hacer son 5 metros y medio. Entonces cuando hacemos trabajos para grandes formatos o muy grandes formatos, lo que hacemos es que no trabajamos al tamaño final, sino que trabajamos a escala. Un método muy común es trabajar al 10% del tamaño, es decir, que en lugar de 800 centímetros vamos a ponerle 80 centímetros de ancho, un 10% del tamaño final. Y en lugar de 3 metros, 300 centímetros vamos a ponerle 30 cm. ¿Por qué trabajamos así? Bueno, es muy sencillo. La mayoría del contenido de un diseño de gran formato viene a ser vectorial, es decir, el texto es vectorial, si utilizamos programas como Illustrator, todos los trazados o design son vectoriales. Lo único que no es vectorial es la fotografía, que siempre suele haber fotografías en una valla o en un monoposte. En estos casos lo que hacemos es que en lugar de poner la fotografía, con su resolución real, es decir, una valla por ejemplo de 8 metros por 3 metros, lo más normal es que se imprima con una resolución de salida de 30 píxeles por pulgada. Bien, pues lo que vamos a hacer es que ya que vamos a trabajar al 10% del tamaño final, la imagen que introduzcamos tampoco va a llevar la resolución real que llevaría de 30, sino que llevaría el 1000%, llevaría 300 píxeles por pulgada. De esta manera, cuando el archivo lo estemos utilizando en nuestro ordenador no dará problemas porque será un archivo de tamaño pequeño, y cuando lo vayan a imprimir, ya sea por un plotter o una imprenta tradicional, este archivo lo pasarán previamente por un rip y el rip será el que lo aumentará de tamaño, pero la fotografía tendrá píxeles suficientes como para poder bajar la resolución a 30 píxeles por pulgada y que quede bien en la valla. Vamos a empezar sin más haciendo, le hemos quitado los márgenes porque no son necesarios, el sagrado tampoco es necesario. Y aquí tenemos el documento en blanco, vamos a empezar por colocar la fotografía, bueno primero vamos a empezar por dividir, porque el diseño así lo requiere, vamos a dividir esto en dos. Vamos a poner una guía, si son 300 milímetros la vamos a dividir entre dos, de acuerdo. Voy a bloquear la guía y os comento, vale sí, os comento, voy a colocar esta fotografía que la hicimos el otro día, está a 100 píxeles por pulgada, es la misma que hemos utilizado el otro día para hacer el Mupi y ya está en escala de grise, os recuerdo que si vamos a trabajar con fotografías coloreadas a una tinta, lo que hacíamos es que o bien las convertíamos en monotono o bien las convertíamos a escala de grise, bueno en este caso la hicimos a escala de grise en formato div, así que vamos a hacer una cosa vamos a poner aquí la fotografía, bien, fijaos que grandísima sale la foto, la razón por la que sale tan grande es porque, bueno esta fotografía tiene muchos píxeles, vamos a echarle un vistazo al panel de vínculos aquí podemos ver que esta foto tiene realmente 5000 píxeles de ancho, son bastantes, entonces InDesign en este panel nos muestra todas las características de la fotografía y entre ellas nos muestra lo que son los ppi reales, píxeles por, son píxeles per inch, son píxeles por pulgada reales y los efectivos mirad, que son los reales, que son los efectivos, los reales vienen a ser aquellos que nosotros le hemos marcado al archivo, es decir, en algún programa de edición de imágenes como photoshop, hemos abierto el panel de tamaño de imagen donde se especifica la resolución de un archivo y ahí le ponemos 100 estos son los píxeles reales, es esa etiqueta que tiene todo archivo de imagen digital en el que figura a que resolución de salida se va a imprimir y los efectivos cuáles son, los efectivos son la resolución real que toma ese archivo en este programa determinado, si esta fotografía le marco aquí el encaje automático porque la voy a escalar y la escalo con shift para que no se me deforme, fijaos como según escalo la fotografía aquí en el panel me va a aparecer que tengo más píxeles efectivos, eso quiere decir que la fotografía era tan grande que si yo la voy a imprimir tal y como lo habéis visto antes, en grande, tendría una resolución de 100 ppp pero si yo la quiero hacer más pequeña, en realidad podría tener más resolución y esto es lo que viene a significar los píxeles efectivos debo decir que esto sucede tanto en Illustrator como en InDesign, si os vais a Illustrator, fijaos, aquí tenemos otro documento vamos a colocar esta misma fotografía, la voy a colocar aquí con un clic, vaya, un segundito vamos a colocar una fotografía aquí para que veáis que en Illustrator sucede lo mismo mira, si os fijáis aquí arriba, pone píxeles por pulgada, pone el modo de color de la imagen, escala de grises con transparencia no sé por qué pone eso de transparencia pero pone píxeles por pulgada que es la resolución que trae la foto, 100 ppp si nosotros escalamos, lo que sucede es que la fotografía automáticamente toma otra resolución entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando colocamos fotografías en Illustrator digamos que según cual sea la finalidad del diseño, si vamos a trabajar para diseñar algo que se va a ver muy de cerca que se va a imprimir con buena calidad, como sabéis tendríamos que colocar fotografías a 300 ppp entonces a estas fotografías le deberíamos colocar la resolución a 300 ppp preferiblemente en Photoshop de esa manera pues ya el archivo viene con el tamaño indicado cuando lo coloquéis aquí lo lógico es que quede bien si no queda bien y empezáis a cambiarle el tamaño tenéis que tener muy en cuenta que estaréis cambiando esto si por casualidad una fotografía necesitáis que sea más grande en el momento que estiréis perderá calidad, se pixelará entonces tened mucho cuidado cuando coloquéis imágenes y las cambios de tamaño en Illustrator o en InDesign vamos a volvernos a InDesign y vamos a continuar como veréis tenemos 328 ppi efectivos lo cual quiere decir que como ya hemos dicho para este diseño nos sobraría con 300 si está por encima de 300 no pasa absolutamente nada el problema siempre es que esté por debajo si está por encima es tan sencillo como a la hora de exportar en PDF podemos decirle que recorte esa resolución que sobra y así tendremos un fichero más pequeño pero bueno tampoco pasa absolutamente nada bien vamos a ver lo siguiente vamos a colocar a ojo aquí más o menos vamos a mirar vamos a mirar ups, la haría vale, más o menos así bien vamos a dejarla más o menos así os recuerdo que para poder esconder esta parte de la foto ya que estamos en InDesign lo que vamos a hacer es quitarle la casilla esta y vamos a recortar por aquí y por aquí de acuerdo, ahora veremos el PDF si queremos que sea así o no bien, vamos a colorear esta fotografía ¿cómo la podemos colorear? bien, en InDesign es muy fácil colorear una foto que viene en la escala de grises tanto si la queremos en monotono como en duotono es muy sencillo, basta con utilizar la flecha negra y la flecha blanca la flecha negra como sabéis sirve para manipular el contenedor como acabamos de hacer y la flecha blanca el contenido cuando pulsamos con la flecha blanca como sabéis aparece una línea ocre que habla del contenido se refiere a que la foto digamos es así de grande aunque con la flecha negra vemos que es en realidad la cortada así pues mira lo que sucede seleccionando la flecha blanca pulso la foto y selecciono un color vamos a directamente a a sacar el pantón que necesitamos le damos al panel muestras nueva muestra de color y vamos a decirle aquí en donde pone modo de color CMYK directamente vamos a seleccionar la pantonera Solid Coated y aquí directamente el pantone R32 le vamos a decir añadir y hecho bueno como tenía seleccionado con la flecha blanca fijar lo que ha pasado cuando yo selecciono con la flecha blanca una fotografía se me convierte en un monótono un monótono quiere decir que el color que estaba negro se convierte en el color que tú cliques si que coges un cyan se te convierte en cyan y si coges la flecha negra mirad lo que sucede la flecha V selecciono y le doy al amarillo veis se ha convertido todo lo que estaba en blanco de de color amarillo si quisierais hacer el monótono al contrario pues basta con decirle que queréis esto con la flecha negra en amarillo y luego coge la flecha la flecha blanca y luego coge la flecha veis se produce la imagen inversa bueno pues vamos a dejarlo como lo queríamos que es así eh de todos modos InDesign hace esto porque está muy bien preparado para para trabajar con con productos impresos básicamente es así otra cosa que no hemos comentado hasta ahora y que también me parece interesante comentar ya que estamos hablando de imágenes a una tinta es si quisiéramos trabajar con con un fondo de color es decir con un papel que no fuera blanco como sabéis en en diseño muchas veces se utilizan papeles que no son blancos entonces esa es la razón por la que InDesign en lugar de llamar blanco al color blanco lo llama papel como sabéis la la mayoría de las veces no tenemos una tinta de color blanco con lo cual el color blanco cuando lo usas en un programa de diseño es transparente no en ilustrator en InDesign resulta en transparencia no resulta en que ahí no se dibuja no se pinta con tinta y ya está sí que existen tintas blancas de las llamadas uvis y también para serigrafía y tal pero entonces en este caso se representarían con un pantón al cual le cambiaríamos el nombre pero en este caso el color blanco en InDesign siempre se llama papel eso porque es porque si le das doble clic le puedes cambiar el color tú puedes decidir que estás trabajando con un papel celeste azul clarito y fijaos el color del el color del papel se ve perfectamente eso quiere decir que cuando yo mande a imprimir va a salir de color azul el papel bueno no esto quiere decir que esto sigue siendo indiferente para él sigue siendo como blanco pero para facilitarte a ti la labor de previsualización para que puedas ver cómo quedaría tu diseño él te colorea de azul el fondo el papel todo lo que sea blanco digamos si tú ahora de repente te pones a hacer un un círculo lo que es dibujar de color papel veis es lo que hace es que es como si agujereara esa fotografía realmente es color fondo color papel porque si es color papel no se funde la fotografía con el fondo y sigue viéndose blanco vale esto tiene más que ver con con una opción que viene aquí que hay que darle a previsualizar sobre impresión previsualizar sobre impresión lo que te hace es que te simula cómo quedaría tu diseño perdonadme te simula cómo quedaría tu diseño una vez impreso esto quiere decir que si no le damos aquí no podemos no va a salir bien impreso no no esto tiene absolutamente nada que ver esto es una cuestión mera de previsualización cuando tú mandes a producir tu diseño si el papel es celeste va a quedar así va a quedar así y lo hayas dado aquí o no lo hayas dado aquí o sea aunque tú puedas trabajar y verlo así va a quedar de todas las maneras así es una cuestión de previsualización es más yo creo que para trabajar con trabajos a una tinta y tal está bien que siempre pongáis previsualizar sobre impresión bueno aquí le pusimos el color rojo que queda un poco raro pero fijaos que si estuviera el negro así es como quedaría un diseño a una tinta con fondo de color de acuerdo con un papel de color por supuesto el papel de color lo podéis cambiar para que vosotros veáis como quedarían estos papeles los venden ya así por supuesto solo es cuestión de experimentar un poco con ellos ok vale pues vamos a continuar intentando hacer nuestro diseño vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar un rectángulo del color pantón vamos a poner de fondo organizar enviar detrás y os comento vamos a hacer que este rectángulo mira exactamente como el documento aquí lo pone 800mm y le vamos a decir que le queremos cambiar el tamaño vamos a utilizar en este caso un segundito vamos a dividir entre 1,618 que es el número fi pero le vamos a decir pero le vamos a decir a ver si no lo hago mal vaya está bien puesto aquí vamos a darle a enter ok para que se nos encoja una proporción áurea vamos a decir entre 1,618 y este mismo rectángulo y este mismo rectángulo lo vamos a pasar por abajo y lo vamos a poner de color cian y vamos a aprovechar para colocar la foto sin tener nada seleccionado vamos a colocar la foto del otro señor como ya sabemos como ya sabemos que si le doy así va a salir muy grande no tengo ganas de estar perdiendo el tiempo lo que voy a hacer es ponerla así al tamaño que yo considere más o menos fijaros nuevamente cuál es su resolución 333 lo que no debe ser es nunca menos de 300 esto está puesto en previsualización sobre impresión vamos a dejarlo más o menos así caja automático por si la queremos escalar un poquito vale y lo vamos a quitar vamos a recortar por aquí a recortar por aquí vamos a seleccionar el interior con ese clic que he hecho en el circulito vamos a poner color cian y ahora lo que me hace falta es hacer que esto se deshace que se desvanezca vamos a echar un vistazo al pdf vale este tiene que estar como más más para acá es más tendría que estar todavía más para acá cuidado con no seleccionar el centro bien y como hacemos que se desvanezca aquí pues vamos a meterle un efecto se puede hacer de varias maneras se podría hacer haciendo que este estuviera por encima de esta parte este rectángulo y se desvaneciera por encima del otro pero en este caso vamos a hacer lo contrario vamos a decirle efectos de desvanecimiento direccional este efecto de desvanecimiento direccional lo que hace voy a quitar este candadito es que te hace un desvanecimiento a transparente vamos a decir por la izquierda vamos a ir con shift para ir de 10 en 10 hace un desvanecimiento por la izquierda o sea en dirección horizontal si yo le pusiera aquí 90 lo haría en dirección vertical puedes manipular otras opciones como la obturación y tal yo creo que con esto es suficiente si no os convence el resultado pues tenéis que buscar otra técnica como por ejemplo usar un degradado a transparente o algo por el estilo o traer la foto ya manipulada de photoshop vamos a hacer lo mismo aquí efecto desvanecimiento direccional en este caso vamos a decir por la derecha yo creo que va a ser tal que un poquito menos así y aquí vamos a poner el eslogan y el logotipo del PSOE fijaos el logotipo del PSOE sucede exactamente lo mismo si lo colocamos en EPS lo comenté el otro día en el otro ejercicio lo que sucede es que se coloca como objeto vectorial bueno, no se escala porque no le hemos dado aquí es un objeto vectorial lo puedo poner al tamaño que me dé la gana pero difícilmente lo voy a poder colorear cuando clico en su interior ves como se pone esto no me deja entonces si queréis poder trabajar con el cambiar el color lo que tenéis que hacer es en lugar de colocarlo tendríais que más bien copiarlo desde Illustrator o algo así tendríais que iros a Illustrator como expliqué el otro día decirle que queréis que queréis abrirlo y aquí como os comenté según se abre pues hay que desagruparlo borrarle este rectángulo esto está totalmente agrupado hay que desagruparlo también y esto también está agrupado hay que desagruparlo hay que seleccionarlo todo hay que darle comando 8 para que sea un objeto trazado compuesto todo el tiempo de manera que si yo lo coloreo se colorea ¿Veis? se colorea el del tirón que es un objeto todo un único trazado compuesto entonces desde abriéndolo abierto aquí que pone convertido EPS lo copias y lo pegas en InDesign al pegarlo aquí como objeto vectorial ya es tan fácil como ponerlo al tamaño que necesites le dices color pantón aquí pasa algo yo creo que ha sido un segundito ah bueno claro al traer el logo se ha colado aquí una muestra de color distinto es normal es el color que traía pues vamos a escalarlo un segundín voy a cerrar aquí vamos a ver qué tamaño tenía esto vamos a borrar esto también lo podríamos haber copiado directamente desde aquí este tiene tamaño aproximado de altura 9,3 vamos a ponerle aquí a este una altura vamos a ponerle el candadito de 9,3 centímetros que son 93 milímetros sobre el texto que os comento tened mucho cuidado cuando copiéis texto de Illustrator a InDesign porque fijaos que el texto aquí en Illustrator es editable si le doble clic se puede seleccionar pero en el momento que lo copias y lo pegas en InDesign el texto deja de ser editable se convierte en un grupo que si lo rompes son diferentes grupos pero fijaos que en realidad sigue siendo un objeto vectorial lo podrías perfectamente escalar y se ve bien sobre todo si le dices que quieres ver rendimiento de visualización de alta calidad pero no parece que afecte pero ya os digo yo que esto es vectorial y que se ve bien el problema es que no lo puedes editar no puedes editar de ninguna de las maneras o sea da igual incluso que cojas la flecha blanca flecha negra directamente no funciona entonces mi recomendación es nunca copiéis y peguéis texto desde Illustrator a InDesign a menos que tengáis mucha mucha prisa lo mejor es hacer la propia caja de texto en este caso voy a copiar el texto de aquí con comando C me voy a ir a InDesign lo voy a dar a comando V ahí está el texto copiado voy a sacar el panel de carácter y le voy a mirar las características aquí porque no me las sé está a 90 con 33 puntos vale pues vale pues ITC avangard book es esta y aquí vamos a decir 90 creo que era 90 con 3 y aquí era 99 de interlineado de color pues clicamos en pantón ups perdón recuerdo que hay que hacer así clicar primero en el icono del texto vaya un segundito porque ahí clicamos en el icono del texto relleno de texto y entonces pantón de esa manera se colorea más fácilmente nada damos aquí doble clic a la esquinita se recoge el texto vamos a poner esto así alineado vamos a hacer así vale vamos a decir a ojo y aquí igual si queréis ponerlos los dos alineados al centro hacéis un grupo ya sabéis hacéis un pequeño truco como dibujar una línea aquí seleccionáis ambas cosas clicáis en la línea como objeto de referencia le decís al centro y ya está puesto en el centro de este cuadrado y vamos a desagrupar esto porque quiero utilizar esta misma tipo para escribir el ayer este tendría que ir de color blanco vamos a darle doble clic aquí vamos a poner ahí a ojo vamos a poner más o menos ahí mañana vale esto pues sabes que es demasiado estrecho mañana vale pues digamos que más o menos así tendríamos terminado el la valla como os digo lo importante de la valla es que es que le hagáis al 10% del tamaño final para que para que el programa funcione en condiciones no como hacemos para exportar bueno primero os comento que si queréis ver cómo quedaría esto funciona igual tanto en Photoshop como en Illustrator como en InDesign cómo quedaría con determinado espacio de color tendríais que decirle aprovechando que ya habéis puesto lo de previsualizar sobre impresión tendríais que decirle que el ajuste de prueba que queréis es el que vosotros queráis si queréis otro tenéis que darle la medida vamos a ponerle vamos a presuponer que esto se hiciera en Offset y entonces le tendríamos que decir CMYK Coated Fogra 39 y luego tendríamos que darle aquí a colores de prueba de esa manera digamos que estamos viendo los colores tal cual se verían una vez terminado el diseño e impreso es más yo os recomiendo incluso que empecéis a trabajar así porque de esa manera cada cosa que hagáis ya sea en este programa o en otro veréis cómo afecta a lo que sería el resultado final no te puedes fiar 100% de esto puesto que es una pantalla y siempre tienes que recordar que cuando estás trabajando para imprimir por mucho que tu pantalla quiera simular el CMYK hay colores CMYK que no se pueden representar bien en la pantalla entonces vamos a exportar la valla vamos a exportar a PDF para imprimir en este caso le vamos a decir venga vaya 8x3 vamos a decirle FSA por ejemplo y si queréis incluso le podéis decir arte final ponéis AF y vamos a guardar lo primero que tienes que hacer es elegir el estándar si esto fuera para offset lo más inteligente en mi opinión es que eligierais estándar PDF X1A 2001 páginas todo tipo de exportación en páginas compresión bueno pues aquí llega el momento en el que le podéis decir si tenéis fotos de de más de 300 porque habéis estado cambiando el tamaño en InDesign y tal y queréis que pese menos el archivo pues le ponéis que disminuya a 300 cualquier foto que tenga más de 300 la compresión bueno yo le pondría zip siempre será mejor tampoco va a incrementar es un tamaño pequeñito entonces ya que se va a redimensionar al 1000% no le pondría en JPG aunque tratándose de una valla la verdad es que no se va a notar aunque lo pongáis en JPG tengo que hacer lo mismo para las imágenes en escala de grises que de hecho digamos que esto me lo podría haber ahorrado porque las imágenes con las que yo he trabajado son en escala de grises podría haber hecho solo esto pero bueno yo tengo la mala costumbre de hacerlo siempre aquí aquí y marcas y sangrados no importa porque esto que no no hace falta de sangrado para una valla de 8 metros y aquí en salida le tenemos que decir si esto fuera a ser impreso en offset tendríamos que decir eh que convirtiera a destino fogra 39 que es el estándar que se utiliza en impresión offset si por lo que fuera aunque esto tampoco creo que sea muy grave os dijeran que no tiene que ir con un pantón que no va a haber tinta plana porque no se van a gastar el dinero en hacer tinta plana y se van a hacer todo en cuatricromía tienes que darle a este botón administrador de tinta y fijarte que él te indica que se van a generar 5 planchas cuando cuando hagas el diseño en realidad el impresor se daría cuenta que no hace falta la plancha de magenta ni la amarillo ni la de negro y vería que esto es un trabajo a dos tintas hacían de cuatricromía y a pantón red 32 como digo si quisieras que esto no fuera una tinta plana de verdad pantón sino que fuera cuatricromía tendrías que marcar esta casilla de todas las tintas planas a cuatricromía y automáticamente el programa te lo va a convertir a una tinta de cuatricromía normal y corriente de acuerdo entonces le dices ok y ya el aspecto también cambia porque no se ve igual cuando imprimes en pantón que cuando imprimes en cuatricromía no sé si os habéis dado cuenta pero el aspecto debería cambiar veis con pantón se ve mucho más vivo y con cuatricromía se ve bastante más apagado es una forma rápida de poder mandar un diseño a cuatricromía aunque hayas utilizado tintas pantones de acuerdo luego esto sería ya correcto podríamos decirle exportar y se quedaría correctamente exportado para imprimir en offset pero la realidad es que muchas veces las vallas no se imprimen en offset se imprimen en plotter depende de cuantas vallas hacer en si vas a hacer decenas de vallas por todo el país pues sí que lo imprimen en offset pero si vas a hacer una valla en tu ciudad solamente una entonces lo que se hace es que se imprime en un plotter muchas veces se imprime en un vinilo adhesivo que se encargan en la imprenta de cortarlo en diez trozos y empearlos uno detrás del otro entonces para esos casos la realidad es que en lugar de mandarlo en en pdfx1a quizás sería más interesante aunque yo siempre os comento que es mejor hablar con el impresor es fundamental que sea el impresor el que os indique cómo hacerlo y yo digo que sería más interesante ponerlo en pdfx3 y o bien lo mandáis sin conversión de color o si el impresor por lo que fuera os ha dado un perfil de color lo que tenéis que hacer es decirle convertir a destino y aquí tenéis que decirle cuál es el perfil de color que os ha dado el impresor es importante que el perfil de color lo dé el impresor o sea las indicaciones las tiene que dar siempre él porque los impresores utilizan unos software que se llaman RIP y dependiendo de cuál sea la marca del plotter y cuál sea la marca de ese software del RIP pues los colores se gestionarán de una manera o de otra totalmente distinta entonces no vale con decir yo le pongo el perfil de color que me da a mí la gana más bien hay que decirle ponerle el perfil de color del plotter que tenga el impresor pero incluso aunque le pongas el perfil del color del plotter siempre es mejor que te den un perfil del plotter también dependiendo de cuál sea el RIP que utilicen aquí yo tengo unos cuantos esto se instala muy fácilmente metiéndote en Macintosh y en Windows se hace de manera diferente pero básicamente en Mac es metiéndolo en la carpeta de librería tendrías que meterte en Finder y aquí le dices ALT IR y tienes que pulsar ALT porque si no no se ve la carpeta de librería porque es una carpeta de sistema tendrías que meterte en ColorSync y aquí en ColorSync en Profiles tendrías que colocar los archivos de perfil de color que quieres instalar en tu ordenador vale si el impresor te ha dado un perfil de color lo pones ahí enciendes de nuevo el programa el programa ya detecta que tienes ese perfil de color y tú aquí le dices convertir a destino tiene que ser con PDF X3 o superior y aquí le dices que quieres por ejemplo no sé aquí yo tengo un montón del plotter Epson Stylus Pro 7700 por ejemplo podemos decir este vinilo mate aquí dan advertencia de que todos los objetos que no estén con este perfil y tal los va a convertir y se pueden producir cambios de color inesperados y tal bueno lo dicho siempre fiados de lo que os diga el impresor y supuestamente le daríamos a exportar y listo de acuerdo pues ya está hasta aquí hemos llegado hasta otra y este es el proyecto de crema